Y es que lo sorprendió en vivo y admite que no pudo acompañarlo en ese día tan especial, esta vez vamos con gratas noticias porque el actor Mix oficialmente se graduó con honores de su universidad en medio de un evento público especial donde el artista incluso concedió una rueda de prensa y donde tuvo muchísimas cosas para decir. Como pudimos ver lastimosamente Earth no pudo acompañarlo el día de hoy puesto que tenía que cumplir un horario de trabajo, de acuerdo a sus palabras el actor se encuentra en otra ciudad, sin embargo Mix se adelantó que Earth ya le había comprado un regalo y que él mismo lo había elegido. Mix fue sorprendido por sus dos mejores amigos de empresa Fierce y Kao quienes estuvieron junto a él, además que Arm también estuvo presente en medio de lo que fue este festejo tan importante, el artista dejó sentirse muy agradecido por todo el respaldo y apoyo que tiene de toda la gente que lo rodea. También resaltó que desea ser médico y está listo para estudiar una nueva carrera, de acuerdo a sus propias palabras vendrán nuevas cosas de su mano próximamente. Sin duda este artista se viene cargado de sorpresa, recordemos que Earth había manifestado recientemente que en el 2025 será anunciado algo nuevo, aún no sabemos si podría ser una serie con Mix, sin embargo ambos artistas son muy talentosos y tal cual como lo dijo Mix, quieren enfocarse en su nueva profesión, cuéntame tú también lo sigues, no cabe duda que esta linda sorpresa estuvo cargada de momentos lindos, le deseamos lo mejor a Mix y estamos muy orgullosos de todo lo que ha logrado. Yon Dong lo dan todo esta vez en un evento especial para Eucerin y donde responden que es lo que más les gusta del otro, en medio del evento que se desarrolló el día de hoy, Dong tuvo algo muy importante para decir, recordemos que ambos actores pasaron juntos, lo que fue el cumpleaños de Dong recientemente y donde ambos protagonizaron momentos únicos y tiernos, y es que sin duda esta talentosa dupla se viene cargada de sorpresas, el día de hoy no fue la excepción, ambos actores tuvieron mucho para decirse en medio de lo que fue este evento. Yon Dong se quejó de que Dong casi nunca le dice que lo ama, e incluso lo retó en vivo, y es que sí chicos, esta talentosa dupla tuvo muchísimas cosas interesantes para seguir y decir, en medio de un evento cargado de sorpresas y donde tuvieron la oportunidad de conocer y conversar junto a todos sus fanáticos, respondiendo varias de las preguntas que estos les dejaron totalmente en vivo. Yon Dong actualmente se encuentra preparándose para lo que será su gran regreso en su nueva serie, que actualmente ya está próxima a estrenarse, recordemos que el propio Dong hace poco hizo un spoiler y dijo que la serie ya se encontraba lista, y que muy pronto podríamos saber fechas para el estreno oficial, sin embargo también después dejó saber que el director lo retó después de haber dado un spoiler que no tenía que haber sido dado, sin embargo él dijo que esperen lo mejor, ya que tiene preparado varias sorpresas para lo que serán sus fans con su gran regreso en este nuevo proyecto. Deseamos lo mejor a ambos actores y estaremos atentos a todo lo que venga de su mano, ustedes si eligieron su momento favorito. Finalmente ha sido liberado, tras ser pospuesto, finalmente sale el detrás de escena para el concierto, de lo que fue Nunu en el Dreamcatcher. El actor sorprendió en medio de lo que fue las preparaciones oficiales, y donde también pudimos verlo con Si, quien es la persona que siempre está acompañándolo, y lo apoya incondicionalmente en cada una de sus presentaciones. Ambos actores protagonizaron momentos únicos, tiernos y divertidos, y donde pudimos verlos pero más unidos que nunca, y es que sus interacciones lindas y tiernas nunca pasan desapercibidas a donde quiera que van. Este día no fue la excepción, sin duda esta talentosa dupla se viene cargada de emociones, y muchísimas cosas nuevas, recordemos que ellos después de lo que será su viaje a Japón, es oficial que muy pronto los volveremos a ver esta vez de vuelta, directamente a lo que serán las filmaciones de The Next Prince, que actualmente se encuentra a la espera para conocer lo que será su gran regreso, con estas tres duplas que se unirán para las filmaciones, que ya se encuentran comenzadas, sin unión demuestra cuánto cariño se tienen, y cuánto apoyo lo dan el uno al otro, en cada momento este día no fue la excepción. En el canal oficial de Domundi, sin duda dos actores que nos conquisten y encantan a donde quiera que van, les deseamos lo mejor y estaremos atentos a todo lo que venga de su mano, cuéntame, tú también lo sigues. ¿Y es que se va del BL? Pues claro que no, finalmente confirmado el actor BL a actor en un remake internacional, Barcode sorprendió a todos, el artista se presentó el día de hoy, en lo que fue el evento especial para la nueva serie tailandesa Good Doctor, el actor sorprendió a todos y confirmó públicamente que tendrá una aparición especial dentro de esta famosa y esperada serie, que será el remake de lo que fue la producción total, no solamente coreana, sino también estadounidense de esta famosa serie. Actualmente el remake tailandés de lo que se convirtió en una de las series más populares a nivel internacional en todas sus versiones, Barcode contó que está aproximadamente a la mitad de la serie, pero que no te puede contar más de acuerdo a sus propias palabras, dijo textualmente, el proceso fue que me pidieron que hiciera un casting como cuando estuve en Beyond Cloud, me gustó mucho la versión occidental de estas series, así que cuando hicieron una versión tailandesa y pude protagonizarla me puse muy contento, porque esta es una de las series que más me gusta, ya que también incluye el tema del autismo, lo cual es muy interesante y por eso me gustó verlo. Este es un nuevo paso en la carrera de Barcode, tras varias exitosas series de las cuales él ha sido parte, demostrando toda su habilidad actoral, también las nuevas series que están por venir, tal cual como él lo dijo no está cerrado a ningún rol actualmente, por lo cual chicos podremos verlo en infinidad de papeles, el artista lució muy contento y feliz del día de hoy, y también agradeció públicamente a todos los fanáticos por permitirles ser parte de este nuevo proyecto, el artista lució contento y pues estamos muy orgullosos de él, y lo lejos que está llegando, este artista se viene cargado de sorpresas, que estamos seguros que no dejará de emocionarnos con todo lo que haga, cuéntame tú también sigues a este talentoso actor. Y ha regresado oficialmente tras anunciar su retiro, esta vez vamos con el actor Bill Yin, ya que se consagró en los Busan International Film Festival 2024, esta vez con lo que fue su afamada película Lang Ma, o también conocida como How to Make Millions Before Grandma Dies, película bestseller en Tailandia y que el día de hoy también fue galardonada a nivel internacional, el actor acudió a la premiación con su director, en medio de muchos fanáticos quienes lo fueron a apoyar al artista, recordemos que Bill Yin actualmente se encuentra retirado de los medios, debido a que el actor ha decidido ir a estudiar dos años a Europa, de hecho él ya se fue, sin embargo ha estado cumpliendo varios trabajos que ya tenía programados con anterioridad, incluido a esta premiación que lo ha llevado junto a su director, a llevar una de las películas más esperadas y más aclamadas en Tailandia, y que de hecho fue todo un bestseller, ya que cumplió con todas las expectativas de los propios directores, y el actor se llevó varios galardones después de haber interpretado un papel inclusivo y lleno de emociones, qué bonito ver como Bill quien está triunfando, le deseamos lo mejor y estaremos atentos a cuando él vaya a regresar, recordemos que actualmente él se encuentra alejado de la pantalla, sin embargo estaremos atentos a su gran retorno después de dos años, cuéntame tú también lo sigues, qué emocionante ver que incluso estuvo de invitado en esta nueva premiación, 4 Minutes libera nuevas imágenes de lo que fueron los ensayos para el esperado fancom, a tan solo días de que se dé inicio, y donde Kessie Bible demuestran toda su química y talento en todo lo que hacen, la dupla se preparó oficialmente para lo que será su gran evento ya en solo unas horas, el mismo empezará a las 10, donde conoceremos varias cosas interesantes, junto a esta talentosa dupla que son la imagen oficial de Caniba, y no solamente esto, ya que el fancom estará cargado de muchísimas emociones y sorpresas, y donde incluso Apo también se dará presencia, también conoceremos varias cosas interesantes respecto a su serie, que actualmente ya no se encuentra en emisión, asimismo el actor Jess Pipat sorprendió a todos en la fiesta sorpresa de cumpleaños de la actriz Bifer, organizada por la cadena Wanteri Wan, donde Jess es parte, y donde el actor sorprendió a todos bailando y encima de la tarima, a pesar de que en varias entrevistas se le ha sido muy claro, y ha dicho que él no sabe bailar y es una persona muy tímida, sin duda este actor sorprendió a todos el día de ayer, con lo que fueron sus interacciones así de lindas, quien adora a nuestro querido Jess, le deseamos lo mejor y estaremos atentos a como se desarrolle su próximo evento con Bybel, el mismo que será ya en algunas horas, quien más esté emocionado por volver a ver a esta talentosa dupla, Gemini E4, oficialmente confirmados para Maison Kitsune, junto a la actriz Tontawan en una nueva edición, por lo cual se prevé que habrá muchas más colaboraciones de la mano de estos talentosos artistas, e incluso un evento especial, actualmente los actores se preparan para lo que será su gran regreso en lo musical, y Forn lo da todo detrás del workshop oficial de Scarlet Heart, donde ya pudimos ver algunos de los avances, en cuanto a la preparación física, donde pudimos ver que Forn lo está dando todo aprendiendo a montar caballo, la serie está destinada para este 2025, por lo cual se prevé, tendremos varias sorpresas por parte de estos talentosos artistas, que no dejan de conquistar y sorprender a donde quiera que van, este día no fue la excepción, y es que miren nomás como fue que los encontramos, Gemini E4 se vienen cargados de sorpresas, y estaremos atentos a todo lo que venga de su mano, sin duda esta talentosa dupla no deja de sorprendernos a donde quiera que van, y ahora vamos junto a Tom Saran, ya que finalmente el artista devela las fotos, de lo que fue su asistencia al gran concierto del grupo Aespa, quienes se presentaron en Tailandia hace unos días, el artista lo seó muy feliz, recordemos que a él le gusta mucho el K-pop, y es un gran fan, este día no fue la excepción, el actor lució muy contento en medio de estas nuevas actualizaciones, esto tras dar a conocer que prepara un espectáculo sin igual, lo que dijo en cuanto a su space, fue que las entradas aún están a la venta, y se encuentra listo para dar lo mejor de él, en este que se convierte en su segundo fan meeting en cuanto a su carrera, y lo cual muchos preveen que tendremos muchas novedades, por parte de nuestro querido Tom, que sin duda lo dará todo este día, este 23 de octubre donde tiene preparado muchas cosas junto a sus compañeros, no solamente de empresas, sino también junto a sus invitados, quienes también harán presentaciones especiales, tal cual como fue en el anterior fan meeting, pudimos ver que también se hicieron varios shows en vivo, por lo cual muchos preveen que tendremos bastantes cosas nuevas, le deseamos lo mejor al artista, y estamos seguros que nos va a conquistar, cuéntame, ¿tú también te sientes feliz de volver a ver?